¿Qué es la Junta Parroquia Piedras? Con los compañeros y compañeras, miembros del Cuerpo de Lisi, con la población de Piedras, con los empleados, trabajadores municipales, se realizó una minga de limpieza en los últimos días de la semana anterior en Piedras, cosa que lo vamos a replicar y la estamos trabajando permanentemente también en otras parroquias. Es una forma de trabajar nuestra en la cual involucramos a la comunidad y damos respuesta directa a todo lo que la ciudadanía nos está planteando, siempre en base a nuestras posibilidades. El pasado viernes se repitió una nueva jornada de carnetización, calificación y cedulación para personas con discapacidades, tanto en la zona urbana como en el sector de Capir. Soy reiterativo en aquello, pero en esta administración vamos a privilegiar siempre al ser humano como centro de nuestra acción, de la acción del gobierno municipal de Piedras. De ahí que un sector vulnerable son los niños, los jóvenes, los adultos con capacidades especiales. Usted lo ha mencionado ya por segunda oportunidad en coordinación con el CONADIS, ahora hemos inclusive impulsado un poco más en coordinación con la Jefatura Política, con la Jefatura del Registro Civil en Piñas, los distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno municipal articulados, buscando la atención a los sectores más vulnerables. Hemos ido a la parroquia de Capir para buscarlos en sus hogares a las personas con capacidades especiales y poderlos carnetizar e inscribir. Ese carnet, el carnet que lo da el CONADIS, en el cual se especifica el porcentaje de discapacidad que tienen nuestros conciudadanos, va a permitir que el gobierno nacional pueda realmente ayudar. Les va a venir y estamos pidiendo ya que venga la misión Manuel Espejo a nuestra provincia, eso va a ser en el mes de junio. La misión Manuel Espejo es una misión de médicos cubanos que está yendo a los diferentes sectores. En nuestro cantón van a estar cuatro días y en esos cuatro días el gobierno municipal les va a brindar todas las facilidades para que visiten las personas que tienen el carnet del CONADIS, para que los evalúen los médicos especialistas cubanos y ecuatorianos, para que puedan entregarles ayudas técnicas necesarias para que mejoren su calidad de vida. Y además el gobierno nacional, tan sensible como es este gobierno, patriota y responsable del economista Correo, ha creado a través de la vicepresidencia de la República, del economista Lenín Garcés, ha creado el bono Joaquín Gallegos Lara, con el cual va a entregar, está en proceso de implementación, 240 dólares mensuales a los discapacitados y personas con capacidades especiales que se encuentren en situación de abandono o que se encuentren en condiciones precarias de vida. De ahí la importancia que le damos nosotros a esta actividad de la carnetización. Hemos pedido y yo aspiro que en los próximos días realicemos la tercera jornada de carnetización, para llegar a otros sectores rurales y para dar la oportunidad a mucha más gente, para que los médicos los evalúen aquí en las instalaciones del municipio, para que la señora directora provincial del CONADIS pueda emitirles el carnet y de esta manera puedan aspirar y beneficiarse con las ayudas que el gobierno nacional les brinda. Por ahí está la importancia que nosotros le damos al tema. En el tema ya de lo que son las obras físicas, hace pocos días se adjudicó ya lo que va a ser el moderno mercado, Feria Libre y Centro Comercial Popular de Piñas. ¿Cómo marcha esto? Bueno, todo marcha por el camino de la transparencia, de la apertura. Hemos tenido la participación de 16 oferentes, empresas serias, responsables de diferentes partes del país. La Comisión Técnica evaluó todas estas ofertas y hemos escogido la mejor oferta al consorcio integral. Ellos, a través de la resolución que hemos tomado acogiendo el informe de la Comisión, está preparándose toda la documentación. Yo aspiro a que se firme el contrato en los próximos días y podamos entregarles el anticipo. La aspiración nuestra es que el 1 de junio arranquen los trabajos para poder realmente invertir de la mejor manera cerca de 1.700.000 dólares que va a permitir que tengamos el mejor mercado y más moderno mercado y centro comercial popular de la provincia. Con toda seguridad vamos a vigilar, a fiscalizar para que eso se haga de la mejor calidad como los piñacienses se merecen y podamos todos tener un espacio donde comercializar mejor nuestros productos y donde nosotros podamos tener productos en las mejores condiciones higiénicas para llevar a nuestros hogares, para alimentar a nuestras familias. ¿En el tema de las viviendas para los damnificados en la Bucana? Bueno, esto avanza. Hemos tenido una reunión de trabajo en el sector de la Bucana con todos los damnificados, con todas las personas involucradas en este tema, con la Junta Parroquial, para poder realmente dar respuesta. Ya está en el portal de compras públicas prácticamente para que se presenten los oferentes a través de MIGUI y participen en la construcción de 45 viviendas nuevas y 16 bonos de resentamiento. Es decir, estamos cumpliendo con nuestra gestión. Yo le agradezco al señor Ministro de la Vivienda toda la apertura que ha tenido. Tenemos ya el terreno que lo hemos comprado con el Gobierno Municipal. Espero que en los próximos días podamos, con el apoyo del señor Prefecto, que ya ha comprometido su concurso para ello, mejorar el terreno. El Gobierno Municipal va de emergencia a hacer un trabajo de alcantarillado y de agua potable para que las 16 familias que perdieron todo, que tienen que ser reasentadas en este nuevo terreno municipal, puedan ojalá recibir su bono íntegro de 9.200 dólares, que permita una vivienda en las mejores condiciones para resarcir de alguna manera el daño que la naturaleza les hizo y que nosotros, como Gobierno Municipal, como Gobierno Nacional, estamos dando una respuesta. Aspiro que en los próximos días, luego de haber presentado los proyectos para los muros de contención, proyecto que lo elaboramos con nuestros técnicos, luego de haber presentado en conjunto con el señor Prefecto Provincial, el proyecto del puente sobre la Bocana, sobre el río de la Bocana, podamos recibir la atención de la Secretaría de Riesgos con estos recursos, para mejorar además la vía entre la Bocana y la Primavera, que la hemos atendido por emergencia, pero aspiramos a que se la arregle definitivamente, al igual que algunos cabezales y algunas otras obras de arte, en la vía entre Las Palmas, el Brasil y la Bocana. Esa es nuestra aspiración, recibir ese apoyo, pero estamos dando respuesta de la manera más inmediata que hemos podido. Por último, alcalde, muchos nos preguntamos por qué no funcionan aún los semáforos en las cinco esquinas. ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado para ese sector en cuanto a lo que es el reordenamiento del tránsito? Mire, una obra fundamental para nosotros ha sido la construcción del mercado, porque la visión nuestra es que ahí podamos ubicar a más de 200 comerciantes y entre los dos mercados, el Mercado Central y el Nuevo Mercado y Centro Comercial Popular, podamos realmente dar un mejor espacio de atención para todos los comerciantes y para la ciudadanía, para que las calles del centro de nuestra ciudad, que están colapsadas durante prácticamente cuatro días de los siete días de la semana, puedan estar en mejores condiciones para proyectar una ciudad más limpia, más ordenada, que realmente sea acogedora para todos los que vivimos en esta bella orquídea de los Andes y para todos los visitantes que cada día más nos acompañen y podamos de esta forma mejorar nuestras condiciones de vida y atenderlos de mejor manera. Eso es el entorno general. En el sector de las cinco esquinas, que es un sector altamente conflictivo por la presencia de las escuelas, nosotros hemos elaborado y tenemos un plan que lo vamos a socializar en los próximos días ahora de manera inmediata para poder reordenar el tránsito primero en ese sector. Ahí está la Escuela González Suárez, el Jardín Melba Ochoa de Proaño, donde hay una cantidad de niños. Primero pensando en los niños, primero pensando en los ciudadanos que se embarcan desde ahí a los diferentes sectores de nuestra patria o que llegan hacia Piñas, vamos a mejorar, vamos a dialogar con los señores gerentes de las cooperativas, con los señores presidentes o gerentes de las cooperativas de camionetas, de la cooperativa Ciudad de Piñas, de la cooperativa TAC, para poder dar una respuesta adecuada. Si hay que cambiar el sentido de las calles, así lo haremos. Vamos a reubicar el busto de ese insigne piñaciense, como es don Araldo Vallardo. Ya hemos dialogado de la manera más comedida y delicada con sus familiares. Ya hemos llegado a un acuerdo y no vamos a hacer la reubicación del busto. Va a desaparecer ese redondel de ahí y vamos a dar las mejores condiciones para que el tránsito fluya de la mejor manera y haya seguridad para los niños y haya una mejor forma de trabajar para los transportistas y para la ciudadanía en general, que realmente trabajando de manera ordenada y mancomunada podemos todos estar en mejores condiciones. Eso lo vamos a hacer en estos días. Los semáforos están listos. Una vez que se realice este proyecto, este proceso, vamos a encenderlos y a trabajar de la mejor manera, como están trabajando los otros semáforos. Además, en los próximos meses estaremos haciendo la colocación de otros semáforos en otros sectores. Estamos preparando el proyecto. Hemos hablado con el señor director nacional de tránsito y esperamos tener el concurso de él para poder mejorar aún más el ornato de nuestra ciudad, las condiciones de seguridad en las cuales se desenvuelven los peatones y los vehículos que existen en gran cantidad en esta bellísima Piñas que crece aceleradamente y en donde el trabajo y el dinamismo de su gente permite que esto vaya realmente mejorando las condiciones de todos.